Arterio Zacarías Guaynino Señoras y señores del ingreso de la Asociación Cultural Contreras de la República, de la República, Aujo y Aulios, Resiluente y Sintima, Aujo y Sintima, Aujo y Sintima y Aujo. La presidencia del Congreso de la República, vicepresidente Hugo Sánchez Torino, secretaria Jessica Rojas. Arterio Zacarías Guaynino 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 Reymundo Espinosa, Lodoro Tres Sánchez, y tercero Silvan Galado de San Arteaga, En Vida, y Sánchez Guaya Castro, el Ejedor Federal Pueblo Vicente Sánchez Lucha, y la mano de la institución, Hugo Yonel Sánchez Lucha, año 2017. ¡Gracias! 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 Hoy con el doctor, Dante Salazar Pagliu. ¡Gracias! 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 Representante de la selva, con la flora y la fauna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!